Saludos familia, Beverly Rodríguez por aquí. Ahora quiero presentarte esta propiedad en el 4732 Pine Lake en San Cloud. Esta propiedad está honestamente hermosa. Me encanta que tiene la perfecta combinación de detalles clásicos con detalles modernos. Cuando entramos en la propiedad aquí podemos ver un espacio abierto con una cocina completamente remodelada. Miren esta cocina que bella. Estos topes en cuarzo. Cocina estilo gourmet. Aquí pudiera ser el área de la sala y aquí poner un pequeño baile o comedor. Aquí a mano derecha vamos a ver el primer cuarto, el cuarto principal. Tiene muy buen espacio. Aquí pudiéramos poner a lo mejor una cama aquí. Tenemos también un walk-in closet. Y este sería el baño principal que también está completamente remodelado. Esta propiedad es una propiedad en pleno corazón de San Cloud. O sea que es una propiedad antigua, tiene muchos detalles clásicos, pero ha sido completamente remodelada y actualizada. Tiene techo nuevo, aire acondicionado nuevo y todo el sistema eléctrico es completamente nuevo. Acá vamos a encontrar el área del garaje. Un garaje para dos autos. Y aquí un área común donde se pudiera hacer a lo mejor un family. Y acá el área del comedor. O sea que esto es una propiedad que está bastante abierta, espacios abiertos, pero bastante cómodos. Aquí tenemos una puerta de doble cristal para el área del patio. Me encanta que tiene esos árboles bastante antiguos. Está preciosa. Entonces en el lado izquierdo de la casa vamos a ver las habitaciones auxiliares. Aquí tenemos la primera habitación con bastante claridad y buen espacio. Con su closet, puertas con revistas. Así que vemos que aunque es una propiedad que tiene ya sus añitos, ¿verdad? Ha sido completamente actualizada y tiene detalles bien modernos. Miren estas cerraduras que bellas. Está muy bonita, muy bien actualizada. Este sería el segundo baño. Con sus topes en cuarzo también. Y la segunda habitación auxiliar. Con muy buena claridad. Y sus closets actualizados. Me encanta. Está muy bonita, muy cómoda. Me encanta el flujo que se siente en la propiedad. Y la cocina definitivamente está hermosa. Bueno familia, muchas gracias por haberme acompañado en el tour de esta propiedad en el corazón de San Claude. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle dedito arriba para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima y muchas gracias.